José Luis González Mesa, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, señaló que hay información que indica que supuestamente el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto le pidió asesinar a Andrés Manuel López Obrador. El Chapo Guzmán le respondió que él era agricultor no sicario. El abogado no dio a conocer detalles sobre la fuente ni aportó elementos para confirmar la veracidad de este dicho. También dijo que Peña Nieto recibió dinero del capo mexicano desde los meses de su campaña electoral. El abogado José Luis González Mesa aseguró que Joaquín El Chapo Guzmán entregó al menos 2 mil millones de dólares desde que arrancó la campaña del expresidente mexicano hasta la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, donde es altamente probable que se enfrente a una condena de cadena perpetua. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.